¿Qué es lo primero que quiero aclarar? Las investigaciones de varios procesos de corrupción en Venezuela y bueno, esto llevó a que, las investigaciones llevaron a que el cabecilla de toda esta estructura de varias empresas que se utilizaban para estas operaciones eran operadas por el señor Saab. Entonces, bueno, lo que te puedo decir es que es una estructura muy compleja, muy grande, que ya las agencias de inteligencia e investigaciones de acá en los Estados Unidos tenían hace años en su radar. Y que el señor Saab ahora tendrá que dar explicaciones sobre todas estas operaciones, cómo las hacían, por qué las hacía, para qué las hacían, las personas vinculadas a estas actividades, etc. Lo propio, pues, en este tipo de circunstancias. Mira, primero, si es que la carta la hizo el señor Saab, entonces no es tanto realidad que él esté en unas condiciones que no se le permitía absolutamente nada. Porque una persona que puede escribir una carta, entregarle, hacerla pública, pues, bueno, está en unas condiciones de detención que le permiten ciertas libertades. Ok, eso es número uno. Número dos, esa carta obviamente no la escribió ni la señora, ni la esposa del señor Saab, ni el señor Saab. Es una carta escrita por el régimen. Ellos todo el tiempo están buscando culpar a alguien sobre las cosas que sea, ¿no? Inclusive en Venezuela. En Venezuela hay, en estos momentos, no menos de 250 presos políticos. No hay menos de 7 u 8 mil personas que tienen una medida judicial, pero que es una especie de espada de amocles, que estás en una libertad condicional, pero muy condicional. Una libertad que no se te permite hacer casi absolutamente nada, inclusive puede ser hasta arresto domiciliario. Y la mayoría de esos casos, por no existen todos los casos, son casos inventados por el régimen. Hay alguien que pueda confiar en la justicia en Venezuela. O sea, si alguien ha sido cercano a todos los atropellos y todas las violaciones sistemáticas del sistema penal han sido los venezolanos y por eso es que el país está como está. Por eso es que hoy en día Colombia ha tenido que recibir a casi 2 millones de venezolanos porque la situación en el país es absolutamente difícil, compleja. Entonces, que esa señora me haya mencionado en la carta. Bueno, yo estoy seguro de que esa señora no sea ni la menor idea ni de quién soy yo, ni mucho menos. Además, vamos a estar claro, yo puedo decir que yo he estado en el gobierno interino, pero eso es una investigación que conmigo o sin mí, con Guaidó o sin Guaidó, la iban a hacer. Es una investigación que se hace, que tiene su origen en los procesos de infección de dinero ilegal en el sistema financiero norteamericano. Entonces, más allá de que yo fuese o no fuese del gobierno interino o que el mismo Juan Guaidó fuese el presidente interino o a las personas que ella haya nombrado, el gobierno de los Estados Unidos hace su investigación. Cuando hay un dinero, ¿verdad?, que no se justifica, cuando hay un dinero que es de procedencia ilícita, el gobierno de los Estados Unidos abre una investigación. Ellos no necesitan que venga alguien de otro país a decirle investigue esto o haga lo otro. Eso no sucede aquí, pues. Eso no funciona. Bueno, mira, yo, número uno, mi posición respecto al diálogo ha sido bastante clara. Yo he sido muy directo en esto. Es una, unas negociaciones, nuevamente, que lo único que, a quien les favorecen es al régimen. A principio, o sea, cuando se iba a dar ya la primera reunión en México, bueno, esa reunión en México se planteaba el tema, número uno era soltar precios políticos. Ellos pusieron como condición que se soltarían precios políticos siempre y cuando el señor Vecchio, el embajador Carlos Vecchio, no asistiera o no fuese parte de la mesa de negociación. Bueno, lo complacieron. Y en sustitución de él pusieron al diputado Freddy Guevara. Bueno, pusieron a Freddy Guevara, que era lo que el régimen quería, sacaron a Vecchio, que era lo que el régimen quería, y nunca soltaron a nadie. Nunca lo soltaron. Tal parecería, pues, que todo esto, tendría estas negociaciones o todas estas tramoyas que ellos montaron allí, tenían un solo objetivo, ver cómo presionaban para que les entregaran al señor Alex Saab, ahora que devolvieran o soltaran al señor Alex Saab. Eso es lo que pareciera, ¿no? Sí. Ahora, hoy por hoy, en Venezuela están por darse unas elecciones, si es que podemos llamar las elecciones, el 21 de noviembre. Con esas elecciones, el 21 de noviembre, ya el régimen va a poder decir que, bueno, que hay una democracia, que no existe, y que con eso, pues, ellos van a tratar de liberar todas las sanciones que tienen y poder hacerse de, por lo menos, unos 10 mil millones de dólares que están en diferentes cuentas de varias partes del mundo, que es lo único que es lo que a ellos les interesa. A ellos no les interesa la gente, a ellos no les interesa el país, y ellos lo que les interesa tener es acceso al dinero para poderse mantener todavía en la dictadura. Mira, fíjate lo siguiente, hasta ahora todos los señalamientos que hay sobre el régimen, muchos de ellos son provenientes de las informaciones que se obtienen de diferentes personas, por las cosas que hacen, bueno, y además de la evidencia de estas movilizaciones de cifras muy altas de dinero, de manera ilícita, por algunas personas que han terminado entregándose a las autoridades de los Estados Unidos, porque hay mucha gente aquí que está hablando con el gobierno de los Estados Unidos. Hay gente desde Venezuela que habla con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, todo esto son una serie de procesos que terminan en la judicialización de todos los individuos que han sido señalados. No es porque ni Iván Simón Noves, ni porque nadie haya señalado a Nicolás Maduro, a Tarek el Aysami, a Diosdado Cabello, porque nosotros dijimos que era un delincuente, que tienen un reward, un requerimiento por el sistema de justicia de los Estados Unidos. Eso es producto de las investigaciones. La consecuencia de eso que usted acaba de mencionar cuando habla de la enfermera, cuando hablamos del pollo carvajal, cuando hablamos del señor Saab, son personas que estuvieron muy cercanas a ello y que obviamente conocen detalles de muchas operaciones, actividades ilícitas, que lo que van a corroborar, en muchos casos, las cosas que ya eran bastante evidentes, pero ha sido sustanciado. Para tú detener a una persona, a diferencia de cómo sucede en Venezuela, en un país en serio, un país donde existe democracia, donde hay desarrollo, Colombia, por ejemplo, no puede practicar la detención de un individuo que dicen que es guerrillero si no tiene pruebas que es un guerrillero. Tiene que tener una prueba, tiene que haber un fiscal que valore eso, tiene que haber una investigación criminal, tiene que haber un juez que analice todo eso. Entonces, todas estas cosas son son eventos que van a venir a nutrir todos estos expedientes que además de eso tenemos también el caso de la Corte Penal Internacional y esta Corte Penal Internacional en su momento valorará todas estas evidencias que también se están entregando a diferentes países, porque no solamente en los Estados Unidos, hay muchos países que tienen causas contra el régimen por operaciones ilegales que van desde el narcotráfico, la minería, trata de blancas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas personas definitivamente van a ayudar a nutrir todos estos casos. El Pollo Carvajal, el Pollo Carvajal durante más de seis años acobijó a un grupo importante de narcotraficantes de Colombia y los utilizó, los utilizó porque le interesaba una guerrilla, le interesaba tener ese vínculo y ¿quién era el que autorizaba el despegue, el aterrizaje de aeronaves, la movilización de la droga? El Pollo Carvajal. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, él ahora, aún cuando él crea que porque esté diciendo cuatro cosas allá en España se va a salvar de esto, no se va a salvar porque el hecho es que él esté denunciando, está hablando de otro caso en España, eso es otro caso de él. Pero el caso de los Estados Unidos sigue total y absolutamente abierto y va a seguir su proceso.